Hola, 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 no vengas sola, familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ahí, ¿qué haces? Comentarios, estamos para arreglar un nuevo episodio de ese Stuttgart que dice que hace, ¿no? Vamos a darle caña, chicos. En el día de hoy, pues, se arranca, digamos, la pretemporada, debutaremos en Liga, cerraremos el fichaje del carlero, pero es que, chicos, estoy dándole vueltas ya, ya, ya de una. Ya empieza así, chicos, y pim, pam, tómala, casitos. La movida es... Nos traemos a Andreas Pereira, tío, por... por Franco, loco. Por André Franco, tiene dos años más Pereira, pero es que es Jesús, sería un fichaje enorme, dicen por ahí, jugar de plantilla, que sean sus mejores años, ganan defensa en mental, pierden aéreo, técnica y ataque, pero ganan visión y velocidad y pierden físico, ¿no? ¿Cómo lo veis, tío? Muy buenas, Kiu, bienvenido, Cris, ¿cómo estamos, Unax? ¿Qué pasa, Viti? Bienvenido, que vaya bien la tarde, Viti. No hay multa, Kiu, porque no hay horario. Abro un poco cuando me sale de lo que viene siendo el bardagio, ¿no? Por cierto, el F1 a partir de la temporada 24-25 se aplica al nuevo formato, así es, así es. Ahora veremos a ver un poquito qué tal, ¿no? Muy buenas, Darien, bienvenido. El Pereira este es bueno, ¿no, tío? Es que le veo muy bueno, loco, muy, muy bueno, ¿eh? Además también puede jugar por aquí, como organizando y tal, de todocampista, hasta también te juega y todo. Carece de marcaje, pero es que ni le hace falta, tío. Pero, hostia, de todocampista es Dios, ¿no? Nah, tío, hay que traerle ya. O sea, no sé lo que va a pedir, pero querrá venirse de una, ¿no? Esto fuera, esto fuera. Titulado habitual, le parece bien. Además apenas si quiere cobrar, tío. Tía para dos años y dos veinticuatro. ¿Un año quiere? Vale, dos años, cerrado. Nah, brutal. Pero es que mira lo que ha venido también. ¡Edien, qué tía! Dios, Edien, qué tía, loco. Si lo comparo con Slosek, que sería el banquillo, pierde en defensa, gana en mental, pierde en aéreo, gana en técnica, ataque, igual en visión, velocidad y físico. Veinticuatro a veintiocho. Tiene quince rematos, un físico de locos. Es que es brutal, ¿no? Buena concentración, muy buena serenidad, resuelto. Carece de adaptabilidad, es la parte chunga. Además es africano, por ende no ocupa plaza extracomunitario. Y es ambidiestro, tío. Y a Slosek se podría quedar como delantero completo, a lo mejor suplente o algo así, ¿no? Conduce el balón hacia la derecha, se mueve entre líneas sin hacer autopases, recuerdo hacia adentro desde ambas bandas. Es que es God también, ¿eh? André Franco juega muy mal últimamente, ¿eh? Jibu juega fatal, además no para de entrenar mal, por eso la idea es un poco el cambio, ¿no? No llegó a cuajar nunca André Franco, es la movida, ¿no? Porque al final el que juega bien es Ulrich, que va a ser el titular evidentemente. Pero es que este tío de todocampista sería muy God. ¡Exo enorme! Bienvenido, muchas gracias por el tier 1, esos 17 besazos, ¿eh? Muchas, muchas gracias, macho, por ese apoyo. Feliz 2027, al menos para ese año llegó a tiempo, ¿eh? Feliz 2027, al menos para ese año llegó a tiempo. Qué buenos esos, tío. El ennotón este tampoco es nada malo, pero es que el otro es mejor, ¿sabes? Estánis en principio nada, me traen por aquí al Meyer este, que este es de los carleros que en principio venían, que no tiene buena pinta. Están poco y luego está Julio, que es por el que íbamos a ir, ¿no? No tiene interés en el traspaso, en serio. No es interesante ni saber tú en ese momento, ya acaba de firmar un nuevo contrato, tal vez sería bueno tener una charla, ¡hostias! Y creen que van a querer entre 28 a 41 millones. ¿Y si le hacemos una oferta de cesión, tío? 100% de sueldo, quieren, habría que llevarse pasta para allá. Bueno, espérate, vamos a cancelar la oferta y esperar a ver qué ocurre, porque igual hacemos una cesión con opción de compra a Julio, a lo mejor, ¿eh? Y vamos a ver qué tal. ¿Qué pasa, piña? Muy buenas, bienvenida. En competiciones europeas son 36 equipos. Así es, hay una liguilla, todo cambia. Ahora lo veremos igual el formato ahora cuando arranque, pero vamos, que yo ya estoy más bien informadillo, ¿no? Chinki, muy buenas, ¿qué pasa? Te quería preguntar, ¿hay alguna alineación que traiga de fábrica de líneas adelantadas o siempre hay que vivir con líneas bajas? Hay varias, hay varias, no solo una, hay varias opciones, sí. Son lo que hemos tenido mala suerte y nos han tocado las que tienen las líneas bajas, ¿no? Capsula alentadas, delanteros, tenemos muchos que... No, tenemos tantos, tenemos dos. Tenemos a DELAP y tenemos a... Y tenemos a la Pantera, pero vamos a ir a competir a Europa. O sea, hay que ir bien reforzados, no nos vale marcar los un Real Madrid solo con Benzema, ¿no? Vale, ahí está, Slosek. Así que, bueno, Slosek evidentemente va a salir porque no está al nivel, no está al nivel ni de lejos. Así que yo creo que es buena idea. Y... Pereira acepta la oferta del Fulham. Se acaba quedando con ellos. Una pena porque creo que era un buen fichaje y va a venir Enquetía y creo que va a reventarla, ¿eh? Creo que Enquetía va a ser exageradamente bueno, ¿eh? Una pena, ¿no? Por la parte de Pereira. Ahí está el fichaje de temporada de Bundesliga. La Pantera por delante del resto, ¿eh? Rindió realmente bien, ¿eh? Y por aquí el resumen de Bundesliga. OneFootball. Ahí están los descensos. El campeón, el Múnich. Y el mayor revelación, el Stuttgart, ¿no? Vale. Aparte de eso quiero mirar en Ojeo, Preselección, Futuros Libres. Voy a mirar la posición de aquí a ver si hubiera algo más. Aparte de lo que hemos ido mirando, ¿no? El Alexandro Paulos este. También podría ser todoterreno. Dios, tiene mucha velocidad. Una aceleración increíble, ¿eh? Este me acuerdo yo que lo fiché una vez en... Pero este no le acaba el contrato. Lo han renovado, ¿eh? Voy a mirar a ver quién le acaba el contrato de verdad. Y me voy a quitar a los que en principio, ¿no? Serían de aquí estos de aquí. Les mando a la lista. Preselección, indefinidamente. Y serían en principio estos, ¿no? El Perrone, que es el que acabamos de fichar. Y luego está el Ronning en este. 25 años, consistente, resuelto. Un centrompista más bien de ataque, ¿no? En capacidad defensiva. No está mal del todo. Cobraría muy poco, ¿eh? A ver, hay que tener en cuenta que la temporada que viene perdemos a... Perdemos a vecino. Traemos por el Aperrone. Pero sí que es cierto que hemos sido un poco justos en el centro del campo. Y estaría bien tener un reserva para estas tres zonas. Y a mí el Ronning en este me parece interesante, ¿eh? Luego está por aquí el... Es este. Es más recuperador. También puede ir de toda la pista. Aunque el tiro lejano es un poco peor. Pero es mejor en defensa. 25 años. También sabe jugar de interior mixto. Y el Ronning en... Pues es más bien... También interior mixto. Ve más completo al Ronning en, ¿no, tío? Tiene lejano 13, remate 9. ¿Cuál gusta más de los dos? ¿Cuánto cobraría el S este? Ah, está fichado ya. Pues nada, olvídate. Olvídate. Luego está el... El Tafferner este. Un austríaco que no lo veo. Loudouni también le han fichado. El Buguc este... En principio... No está muy mal del todo. Pero lo veo también más ofensivo que otra cosa. Defensa... Va muy justo. En el tras un 10 es muy poco. Leandro Paredes con 32 años. Creo que ya le pasó el arroz, ¿eh? A ver, aguanta físicamente todavía, ¿eh? Leandro Paredes, ¿eh? A ver, comparándolo con... Con el tío este, el Ronning en... Ganan defensa mental aéreo. Igual en técnica, ataque, visión, velocidad y pierde en físico, ¿eh? Igual se aceptará ser un reserva tío en nuestro equipo. Fichaje de calidad, un enorme fichaje, ¿eh? Igual nos meten mejor al Ronning en, ¿no? Habría que vender a Slosek y a Vialek. Vialek no hace falta. En que tía por Slosek y ya estaría. Ronning en son 7 años menos que Paredes. Claro, ese es el tema, ¿no? Leandro del Rojas, ¿no? A ver qué nos pide este tío. Bueno, voy a hablar con el representante, que nunca lo hago. Voy a intentar contratar, pero... No me deja discutir con el representante, ¿no? Bueno, entre 400 a un millón, ¿eh? Vale. Esto fuera, revulsivo, jugar sobrante. Qué bueno, ¿no? ¿Sueldo después de esto? No, no, no. 4 años y te doy 4,94. Vale, no. 4,19, 4 años. Vale, pues ya estaría, ¿eh? Fichajazo increíble, en verdad, ¿eh? Pero de locos, ¿eh? Es un muy buen reserva. Pues ya está, lo que nos queda para el carrelero. Ya no hay nada más que hacer. ¿Al chaval podrá sacarle pasta en el futuro? Sí, puede ser. Y además cobra muy poco, ¿eh? Muy, muy poco de sueldo. Eso no es nada, loco. Un poquito más que Yannick, pero no es nada. Además me interesaba dejarme algo de pasta para intentar renovar a Ulrich y a Yannick ya de una vez, porque están muy pesados y al final se van a calentar y se van a querer ir del equipo, ¿eh? Desechar al Charles Joseph ese con el D porque así me da un telele, ¿no? No es malo el tío ese, pero creo que era inconsistente, me parece, ¿eh? Éxodo. Y yo a los inconsistentes o que no disfrutan grandes partidos le doy la patada, pero bastante rápido, ¿eh? No me tiembla el pulso, ¿eh? Hilo social, aceptamos. Termina el contrato del tío este, muy bien. En principio no puedo que se quede libre. Solita reunión para hablar de mejoras del club. Vamos a ello. Mejor invertir en preparación de juveniles. Vale, lo van a llevar a cabo, de lujo, de lujo. Expectativas de temporada, llegar a tercera ronda de clasificación en Champions. Ojo, ¿eh? Pasar de fase de grupos, ¿no? Clasificar a Europa League a través de la Liga y llegar a primera ronda. Ok. Han mejorado, digamos, eso, ¿no? Creo, ¿no? Vale, y van a ponerse con ellos. Excelente, excepcional, de loco, ¿eh? La máxima. Al inconsistente pista, ¿eh? Pero facilito, vamos. Vale, avanzamos. A ver qué más nos llega por aquí. Fernández marca un nuevo récord de valoración media. Es que Hechon, otro rollo, ¿eh? Otro nivel. Juegos juveniles ascendidos. Sagan ya el calendario. Hablan por ahí de Florian Shock, que cierra un nuevo acuerdo de renovación. Muy bien. Subida de sueldo. Y ahora yo me voy a venir a la parte de... ¿Qué va a hacer, tío? Ah, vale, ya. Ahora, calendario. Concertar amistosos. Y ponemos múltiples partidos. Pim, pim, pim. Y aquí empieza la liga. Vale, meteremos... Ahí no hace falta meter nada porque creo que aquí había partido de copa, ¿no? Vale, pues mejor reputación un Bayern. Similar, un Habsburgo. Similar, un Leverkusen. Similar, un... Arminia Bielfeld, que es más flojete. Y nos va a dar pasta. Vale, pues cerramos ya la pretemporada. La confirmamos. Ahí estaría. Y ahora cuando nos pregunten cómo queremos llevar a cabo la pretemporada, pues vamos cambiando todo, ¿no? ¿Jugamos fase frevia de Champions? No. No, creo que no. Habiendo quedado cuartos en Bundesliga, juraría que no, ¿eh? C, cerrado. Lateral defensivo, 18 años. Consistente. Mercenario. Este chaval está muy bien, ¿eh? Es un lateral defensivo que es god, ¿eh? Pasa que no sabe jugar de carrelero. Que nos da igual, pero no jugamos con carrelero en realidad. Tiene centro 10, tiene buen pase, carece de regate, tiene poco talento. Bastante flojo en el juego aéreo. Me da un poco igual. Comparándolo con Julio. Ganan defensa, igual en mental, pierden aéreo, técnica, visión, velocidad, ganan físico, igual en ataque. 20 años a 18. Son dos años menos los del C, cerrado. C, cerrado, que no entra por ahí nada. Está cerradísimo eso, ¿eh? ¿Juego a fase previa? ¿Seguro? Diría que sí. Ostras, pues mira. ¿Ya habría puesto algún equipo extranjero en pretemporada? Nada, yo creo que así está bien. Además saca mucha pasta, Cris. Un mercenario, ¿no? Ya, pero bueno, si va a ser titular, me da igual que sea mercenario. A mí eso no me importa tanto, en realidad, ¿eh? Es atlético, es valiente el tío. Tiene buen liderazgo. Determinación y sacrificio. Es que este está muy bien, ¿eh? A ver si este quisiera venir. ¿Vende 30 a 30? Sí, este querría venir. Voy a ir a por este, ¿eh, tío? Porque el otro no quiere y la cesión va a ser caricarísima. Creo, ¿eh? Además me interesa que sea bueno defendiendo, tío. Y este tío no va a dejar fisuras atrás, ¿eh? Tiene buena colgación. El desmarque es un poco justo. ¿Qué pasa? Juego muy buena. Bienvenido, Rubkull. Bueno, a ver, voy a hacer una cosa. A ver, en economía puedo modificar esto, tío. Sí, tengo 15 kilos por ahí, ¿no? Vale, ¿qué iba a hacer yo? Irme a Julio. A ver, traspaso. ¿Tenemos puesto el carlero? Sí. No me sale ahora Julio. No me sale ninguno de los dos, ¿no? Bueno, vamos a buscarle. A ver, ¿esto estará por preselección? Bueno, da igual. Julio. Atlético de Madrid. Va a salir 200, ¿no? Es este, ¿no? Sí. Vale, fichar a hacer una oferta de cesión. Quiere que le paguemos el 100%. Vale, aparte quiere 7,50 y un millón. O sea, esto nos saldría 10 millones. Y si no juega, 18,5, ¿eh? Tiene una cláusula de 47,5 que yo no puedo abonar. Y prima futura opcional se le compraría por 39 millones. Me parece que es una salvajada. O sea, nos estaría costando el fichaje casi 50 millones. Es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Creo muy buenas. Julio, nada, ¿eh? Vamos a ir a por... Vamos a ir a por el otro, ¿eh, tío? Es lo que hay. Vamos a ir a por el otro. Es la mejor opción actualmente. No hay mejores opciones. Este chaval iremos viendo. Que se cabrea y tal. Pues le mando a tomar por culo. Ya estaría, ¿eh? Hacer una oferta. Tenemos para gastar unos... Voy a darle 10 millones. Te lo bloqueo. Y voy a poner aquí en plazos. Tres plazos. Próxima venta esto fuera. Y voy a meterle aquí... 25 millones. Vamos a ponerle 22. Llegaría a 32 millones el fichaje. Nada, vamos a darle menos entrada. Vamos a ponerle 17 y medio. Segaría a 17 y medio. Está entre medias incluso menos. 15 millones. Se ponen 25. Entre 20 y 30 está bien, yo creo, ¿no? Para lanzarla, ¿no? Sí, sí, es un engaño, la verdad, ¿eh? A ver qué me dice. Vale, quieren mucha más pasta. Quieren 41 kilos, ¿eh? Por número de partidos internacionales... Bueno, eh... Nos costaría 15 millones a ganar esto. 15, 25. Vale, me tengo que quitar esto. Y esto. Ahora pagaríamos 15 kilos. Que tampoco voy a pagar. Voy a quitar esto. Y te meto aquí... Eh... 23. 33 en total. A ver qué me dice. Vale. Pues ya está. Hecho. Cerramos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Valía entre 20 a 30 y le sacamos por 33 millones. Yo creo que no está mal, ¿eh? Y con el Depor intenta pagar... A ver, es caro, bro, porque es que es de nivel top. Te estás calentando. Y te dice por ahí, a ver, es que no hay nada mejor, tío. Y el tío este es consistente y puede marcar un buen futuro al equipo, tío. Yo creo, ¿eh? Además es ambidiestro. Le falla, como veis, bastante lo del alcance de salto. Pero por lo demás es muy bueno, tío. Seguro que es muy caro. Luego no vamos a tener más opciones, ¿eh? No va a ser un suplente. Va a ser un titular, Inhalo. Que igual alguno no se ha enterado de la movida, ¿eh? Es titular, ¿eh? Ya ha sido 11 veces internacional con la sub-21, ¿eh? Con 18 años, ¿eh? Yo creo que a julio, en enero, no lo saco por menos ni de coña, ¿eh? A mí hace falta ya, no en enero, ¿eh? Voy a, en principio, finalizarla. Pero voy a mirar una cosa. Voy a mirar otras opciones por ahí como transferibles. Quitando el tema de terminación. Y poniendo carrelero a ver si sale algo. Pa, duras por el foro, bienvenido. A ver si sale por aquí algo, ¿vale? Rico Lewis. Voy a ir aplazándolo, ¿vale? Y a ver si me sale algo por ahí, ¿vale? Estos son para traspasos, en principio. Transferible habrá algo, no lo creo, ¿no? Situación listado como transferible. Vale, voy a quitarlo de la edad que se me ha pasado. Vale, tenemos al Rodrigo Conceisao. Hostia, este tío... Este tío me suena de alguna partida haberle fichado, ¿no? Al Conceisao este. Es que este tío es muy ofensivo, ¿eh? Entra muy bien y todo el rollo, pero defender se lo dejo en casa, eso, ¿eh? Odriozola con 31 palos. C. Carlos. Joder, C. Carlos es bueno, ¿eh? Pero de carrera completa va un poco justo, porque no tiene capacidad de centro, pero sí que es cierto que tiene buena capacidad de entrada. Se anticipa bien, desmarque va justito. Pero tiene buen sacrificio, tiene una muy buena determinación, tan solo son 25 años. ¿Veis mejor traernos al portugués este, o qué? Sobre todo en los fiches le va a valer más que eso que estás pagando, ¿no? Es una joya, vea, por el decía por ahí, chinky. A mí me gusta, pero hay una cesión con opción de compra. Pero si cesión con opción de compra probablemente salga más caro y tampoco sabemos realmente si vamos a tener esa pasta la temporada que viene, ¿eh? Que nos han dado 20 millones para fichar. Igual el año que viene nos dan otros 20 y no nos llega. Porque piden más dinero, no lo sé, ¿eh? Yo no suelo hacer ya eso en equipo grande, sexo. Me tiro ya por el foco de búsqueda y tal. Hombre, comparándolo con el C. Serrao este. Bueno, C. Serrao gana en defensa, igual en mental, gana en aéreo, igual en técnica, pierde en ataque, visión, velocidad y gana en físico, ¿eh? Y tiene 7 años menos. Espléndido de cara al futuro y fichaje espléndido actualmente, ¿no? Claro, claro, nos han dado solo 20 pavos. 20 palos, o sea que con eso la temporada que viene igual nos dan 30. Probablemente tampoco nos llegue para ficharlo. Porque con una opción de compra, una cesión, no sé cómo nos va a salir eso, ¿eh? Mira el perro de por ahí, quiere salir. Está ahí, nos lleva a casa. Venga, tío. ¡Para, perra! Vale. Vale. Y a ver si estaba la puerta cerrada de fuera, no vaya a ser que se fuera la perra corriendo, ¿sabes? A uno mayor con un par de temporadas ibas viendo, pero es que estas oportunidades hay que decirlas ahora, eso. Si no, luego se te escapan esos jugadores con potencial y luego te valen el triple. Y luego no hay nada, ¿eh? Porque de este ya bajan a jugadores de 300.000, ¿sabes? Estos son transferibles en principio. Ya luego te metes en cualquiera. Y claro, va a haber más opciones. Pero, ¿a qué coste? ¿Sabes? Estamos hablando de fichar a un tío que valga menos de 30 millones. O sea, entramos a que, como no es tan transferible de estos jugadores, sería a partir de aquí. Y ni eso. Y encontramos ya hace cerrado la mejor opción. Eh, hay que ficharle, chicos. Es que no hay más. Es que ya te vas... Es que no veo que haya más, sinceramente. Y aparte es un jugador que puede crecer una barbaridad, ¿sabes? De cara al futuro. Está por aquí el Arnau este, pero lo dicho. De entre 21 a 35. Es que no se lo va a fichar. Es que este jugador le pregunta es al representante y... Aparte, bueno, 23 a 33. Al final saldría casi lo mismo de precios. A ver, Arnau en verdad está muy bien también. 24 años. Pero va a salir por el estilo, en realidad, ¿eh? Lo que te preocupaba era que la perra se fuera sola, sino que iba a volver después sin traerte muy sencillo. No, no. Me preocupaba que estaba la puerta del jardín abierta y se podía escapar y no quiero salir corriendo ahora. A tener que buscarla. Yo intentaría antes Arnau, ¿eh? Arnau mejor. C cerrado. En dos años lo vendes por el triple, seguramente. Sí, Arnau físicamente está en la mierda, ¿eh? Tampoco está muy bien. A ver, el C este, ¿dónde está, tío? Aquí. Este en físico tampoco estaba increíble, pero bueno. De completo se le prima la resistencia, la velocidad, el equilibrio, aceleración. Colocándolo por ahí, a ver si me vengo por aquí a carrero completo. A ver, defensivo. Carrero de apoyo. Y marco que tenga mínimo en todo 10. A ver qué me sacas. Vale, yo puedo poner algo en cuanto al tema del valor para que me... Valoración de los que ha dado el mínimo. Nada, aquí no puedo poner nada, ¿no? Bueno, a ver. Sería a partir de aquí, más o menos. Está por ahí Arnau, en teoría. Está por ahí también otros como Mbavu, con 32 años. Bastante tibio ya. 12 millones, ¿eh? Cobraría entre 4 a 6 millones este hombre. Pero es que es lo que te digo, tío. Es que la clave es fichar a un tío joven. Yo no voy a pagar una pasta. Este tío podría venir libre el año que viene. Yo no voy a pagar una pasta por un tío que tenga 30 años. Es que no me gusta. Para la filosofía de este club no me tira esa mierda. No voy a hacer eso. Oscar Gil también, en teoría, es bastante, bastante bueno. Con bastante potencial el tío este. Pero claro, 29 años ya. ¿Sabes? Es que no me quito traer a un tío tan mayor, ¿eh? Estamos comparando un jugador de 18, 1, 25, 24. Que a esa edad lo vamos a poder vender por el tilbe intentando a Serrao. Pero no tenemos que traernos a otros 2 en 2. Claro, esa es la movida, tío. Es que el Serrao este en 2 años va a ser Dios. Como lo es a día de Villarnao. Que llegó y mira, Villarnao, lo bueno que es. Sabes que es buenísimo. Pues lo mismo, es una apuesta de futuro. Tenemos un buen plantel y podría ser un jugador que con tiempo pues acabará siendo... Acabará teniendo un gran nivel, tío. No sé. Este 22 años, por aquí. Así jovencitos, tío. Es que no los hay, ¿eh? 20 años, Fabricio. Hostia, el tío este. What? Vale, vamos a mandarle un ojeo a este. What? Hostia, tú. Vale, vamos a mandar un ojeo a este, ¿no? Tiene una clase de decisión de clubes nacionales por 11 millones y medio. Igual la sala está más barato el coleguita este. A ver, voy a poner por edad... Voy a poner edad máximo 21 años. Ahí está, pobrísimo, ¿eh? Qué ojito he tenido, ¿eh? Qué ojito he tenido, papá. Y es carlero. Uf, y viene jugando increíble. Vale, pues ya está. Creo que lo tenemos, ¿eh? Vale, el cerrado... Vamos a negociar igual. Es que creo que no me lo llevo, en verdad, ¿eh? Bueno, voy a negociar y luego ya lo cancelo, ¿vale? Jugar sobrante. Promesa de futuro. Bueno, jugar sobrante. Quiere cobrar 3 millones y pico. Uf, se calentó, ¿eh? Ya está el mercenario andando por culo, ¿eh? No ha llegado y ya está andando por culo, ¿eh? Ese quiere pedir 4 millones mínimo, ¿eh? Vale, aumentaban preparadores y aumentaban fisio. Ya lo pillamos todo, ¿no? No. No. Seguro que no. Seguro que no fichamos a nadie. Entrar de portero sub-19... Ah, pues no. Vale, pues hay que fichar al... Creo que era un entrenador de portero, es lo que me quería pillar, me parece, ¿no? Y por aquí han aumentado ojeadores y aquí fisio. Vale, voy a empezar por el fisio, que es lo más sencillito, y luego voy a por ojeadores. Eh... Médico, fisio. Eh... Médico, fisio. Fisioterapia, 20. Aceptamos. Ciudadano modelo, ahí hay uno. No, pero estás con equipo... Este mismo, bastante deportivo. Tampoco hay que fliparse. Vale, 76, tampoco me voy a calentar. Vale, eh... Me quedan dos ojeadores normales. Ok. Vale, eh... Captación, ojeador. Ojeador... Fuera... 18. Hay un huevo, chaval. Hostia, tú. Doble 20 no va a haber ni de coña, ¿no? ¿Qué dices, tío? El Marcos Gallegos, este, chaval. La madre de Jesús. Cobra mucho, pero es que es el mejor del juego, literal, ¿no? Este hombre, ¿no? 20-20. Pero, ¿dónde vas, Marcos? Por Dios. Di, cabe y muchachos por el follow. Bienvenido. Vale, vamos a meter calidad un poco más bajo. Y me quedaban dos más, creo, ¿no? Este preparador. Ojeador jefe. Este va a pedir pasta, ¿no? A ver... Vale, cerrado también. ¿Que este es de dónde? ¡Guau! Inglaterra, Chile, bien. Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Va a tener gente de todos lados. El Francis, ¿eh? Y luego está el timón este. Conoce Alemania también y tal. Me interesa. Pero este también se va a ir por las nubes, ¿o qué? Eran tres, creo, ¿no? Nada, directamente pasa. Y este tío... Perfecto. Pues viene el coleguita este. ¿El Marcos Gallego? No, era... ¿Era quién? Era Edwin. Que también Alemania, Austria, Suiza... Perfecto. Vale, eran tres, ¿no? Sí. Y ahora me queda un preparador que yo creo que va a ser el de portero. Voy a mirarlo igual. Vale, tengo dos. Ninguna, 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 ninguna. Nada, voy a pillar un físico. Un físico por ahí. Empleado, buscar empleados. Vale, preparador físico. Preparador físico. Preparador físico global. Fuera. Y esto, 20. Vale. Mario. Cerrado. Vale, pues ya estaría, ¿no? ¿Qué skin es esa? Exclamación skin. Es la OPZ. La tienes por ahí. Y Kavi, bienvenido, tío. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estamos? ¿Te han mandado más? ¿Dónde? No sé si Fabricio tiene la pista de ese carrero técnico que buscas. Miraremos a ver lo que nos llega. Esperemos a que tenga el ojeo y ahora decidimos a ver qué tal, ¿no? Si pillas un buen ardo y le envías a una zona que no conozcas, va tomando conocimiento de esa zona. Así es, Panucci, pero yo no ojeo así, tío. Yo ojeo por focos y no hace falta mandarles a ningún sitio. Ya ellos van moviéndose en función de lo que conocen. Vale, Roningen ya está fichado. Perfecto. Vale, hablan por ahí de otro entrenador de porteros que han traído para el segundo equipo. Fichamos a este hombre como ojeador y este hombre como preparador físico. De lujo. Vale, pues ahí estarían, ¿no? El preparador físico que era Mario. Me vengo a empleados, entrenamiento, preparadores, edit, busco a Mario y le coloco los dos. Bueno, espérate que Mario es Jesucristo. Pero como los otros en realidad. Así que le pongo los dos y ya me bajo un poco la carguita, ¿no? Vale, ojeo finalizado de Reul Walters, que es un lateral que es muy normalito, ¿no? 22 años y tal, jovencillo y eso. No es malo el chaval. Resuelto, consistente. Voy a añadirle a la preselección de Futuros Libres, que le acaba el contrato el año que viene. Vale, ya vamos a intentar vender al Couto este, como sea, tío. Ofrecer a equipos, voy a bajarla a 3 millones y a vender creo que al Ferraressi, ¿eh, tío? No sé, no, bueno, voy a mantenerlo por ahora, pero no me ha convencido mucho. Vale, me pagan una miseria, la verdad. ¿Hay alguna contribución de sueldo? De 712.000, 717.000, 300.000. Creo que acepto este. Y a pegarle ultimátum a esos dos, a ver qué deciden hacer, ¿eh? ¿Qué pasa, Viti? Vamos para allá. Venga, va, que no se diga. Avanzamos, que viene el 1 de julio ya, con los nuevos fichajes. Descartan a Yankouto, este hombre se viene, ojeador y otro ojeador de una. Pues venga, cerramos ya los ojeadores y me traen también al fisio. Venga, pues cerrado también, ya estaría, ¿no? Ahí estaría, perfecto. Muy buenas, Capi, bienvenido. ¿Cómo al proyecto Champions? De momento bien, de momento bien. Vamos a ver qué nos llega en cuanto a fichajes y cerramos al carlero. Y en cuanto esté cerrado tenemos ya el equipo perfecto, yo diría, ¿eh? Un equipo, no, un equipazo tenemos, ¿eh? Así que para adelante, ¿no? Ahí está Adela que se vendría, vecino que se pira. Perrone que llega también, es que es un equipazo esto. Otro rollo, ¿eh? ¿Cómo estamos? Va, son muy buenas. Vale, vamos a ver. A ver si llega rápido la gestión del ojeo, tío. Voy a intentar priorizarla, que no sé si hay cosas por encima. Entiendo que habrá alguna cosilla. A ver si puedo priorizarla para que llegue un poquito antes, ¿no? Porque ese tío hay que ir a por él, pero ya, ¿eh? No sé si tenía, por cierto, gente siguiéndole. Entiendo que no, ¿no? Bueno, día 25 de junio esto va despacito, ¿eh, chavales? Madre mía. Vale, ya estamos. Hilo social, aceptamos. Y ahora habrá de branch. Muy bien, vale. Me voy a venir a ojeo, prioridades. Claro, estaba el último. Lo priorizo como ya. Durante una semana. Debe llegar en breve, entiendo, ¿no? Igual el 1 de julio o el 2 llega ya, ¿no? Vale, el Ayazca ha hecho por ahí una oferta. Voy a mirar a todo esto el chaval este. El Fabricio, eh, fichaje. Nada, ¿no? Y preguntando al representante a ver qué tal, 16 millones. Una cláusula 16,5 el tío, ¿eh? Vale, y querría un sueldo flojito, 16,5. Tío, no sale regalado el fichaje, ¿eh? Es que creo que hubiera por él ya, ¿eh? Y ya, y si tal, luego lo cancelo cuando me llegue el ojeo, ¿eh? Pero vamos a ir atándole ya. Sí, sí, creo que sí, ¿eh? Hay que ir a muerte. Calentada nada, Viti. Va a ser una bestia, ya lo veréis. Hay que ir a tope. Y ahora, ahora lo que hago es ir poco a poco con él. Y hasta que no sepa el ojeo completo, pues mira, jugador estrella pide ya, ¿eh? Dios. Dios, este tío va a ser Jesucristo, tío. Quiere una cláusula de 63 millones sin fecha de caducidad. Bueno, ya te renovaremos, crack. Ya te renovaremos. Esto fuera 2,7 millones de entrada quiere cobrar. Este tío va a ser muy bueno, ¿eh? Voy a meterle 3,12. No, un poquito más. 3,22 que se me va a cabrear, ¿eh? Le dio un buen sueldo, ¿eh? Nos ofrece un nuevo contrato. Aceptamos. Ahí están. También blindan al bono de Schaffer. Ese tío va a ser Dios, chaval. Cuando te viene y accionate jugador estrella. Y pide tantas mierdas. Agarraos que se vienen curvas, ¿eh? Bueno, ahí está lo de la Champions. Al final no jugamos con el esticatorio, parece, ¿no? Arsenal han hecho una oferta por Castells. Ni de coña. Nuestro portero titularísimo. Castells quiere hablar de movidas. ¿Qué te pasa a ti, tonto? Uf, menos mal, ¿eh? Le hemos dicho que valore lo que tiene aquí y ha dicho que sí, que menos mal, ¿eh? Ese va a ser Wonderkid. Sí, ponía Chico Maravilla, ¿eh? Abajo a la izquierda. Pero bueno, eso luego se calienta, ¿eh? Yo creo que el ceserado ese va a ser peor. Míralo, 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 míralo. ¡Dios, chaval! Tú, ¿pero este es central o qué es esto, tío? Esto es una bestia. Ya está. Esto juega en toda la banda, ¿eh? En toda la defensa, tío. Es que mide un metro noventa y cuatro y de alcance es alto dieciocho, tío. ¿Esto qué es, tío? Esto es una barbaridad, tío. Oh, my God, ¿eh? Menuda locura, tío, lo que viene por ahí. Es una barbaridad el tío ese. O sea, no lo puedo poner de carglero, ya sé, tío. Hay que ponerle de central. Es el central que buscábamos, en verdad. Me traigo al ceserado también, ¿eh? Vale, pretemporada alta. Revisión, declinamos. Y me sacan el Dream Team al Buchmann, a Ulrich, en el Dream Team de la Eurosub-21 y a Dasbach también como sustituto. ¡Qué grandes, eh! Dasbach que no llega ni a medio millón de salario anual, ¿eh? La tarde debe ser un araujo de la vida, algo así, ¿eh? Bueno, el chaval se viene, ¿eh? ¿No tengo dinero para ficharle? Sí que tengo. Sí que tengo. Olvido a hablar con la directiva. Vale, aplazamos. Sí, vamos a retrasar una semana y vamos a sacar como sea a Jankouto, que se pira en breve y tengo que vender algo más, tío. A ver, de centrales tenemos a Rubal, Bachman, pero claro, este tío igual llega de central también. Voy a vender a Ferraresi, tío. Que no me ha gustado nada como ha jugado, tío, este año. Bien, voy a pedir dos y medio y rascamos algo de dinero por ahí, ¿eh? Dinero de ojeos, te imaginas ahí rascando por ahí. Nada, nada, se le trae. Tranquilidad que tenemos 13 kilos. Sacamos al Jankouto, que está a pie medio fuera. Ah, bueno, finalizan cesiones y por ahí liberamos dinero también. Bueno, espérate, ¿eh? Uno con seis, sí, hasta luego. Ulrich Litt hablará del problema de futuro tal, del contrato. El clon se lo puede permitir. Ahí está. Y se calla la boquita la oferta. Va a ser bloqueada. ¿Por qué? Por Dios. Es que no quiero que lo cancelen, tío. Quiero que por uno con ocho igual lo aceptan, ¿eh? Son 200.000 nada más de más, tío. Vamos a ver si rascan ahí un poco más, tío. ¿Qué pasa? Yo soy muy buena. Bienvenido, Dani. Intenta pasar dinero. Eso lo dije antes, ¿no? Nada, yo creo que no hay problema. Además se va esa peña, tío. O sea, vamos un montón de jugadores ahora por sueldo. No se hagamos más pasta, ¿eh? Se habla hace una semana y aunque no se venda el Jan Kouto o el Ferraresi este, aún así nos llega el dinero, ¿eh? Pero es que este tío va a ser central probablemente, ¿eh? Un metro noventa y cuatro con dieciocho alcances altos. Yo no puedo dejarle de carrelero. Es que me sangra en los ojos. No puedo, tío. Por muy bueno que sea carrelero, no puedo, tío. Me da igual. Tiene que ser central. Entiendo que el Barcelona hace lo que hace por carencias que tiene en la banda derecha. Pero, joder, a mí también me sangra el ojo cuando veo ahora ojo por la banda por muy bien que lo haga, tío. Ahora ojo, para mí es un centralaco increíble, ¿no? O sea que, pues eso. Yo a este hombre lo tengo que ponerse central como sea. Aparte que el Rual ya sabéis cómo va. Que un día te juega bien y luego otro día juega como el culo, ¿no? El juego es, está el juego más lento, ¿no? Bueno, a ver, es que son gestiones muy claves de mercado, ¿no? Estos días que se abre el mercado y tal es muy típico que haya mucha gestión y vaya un poquito más despacito, ¿no? Pues gestionando el mercado, yo sí, preparándonos para la nueva temporada, ¿no? Pero esto es muy típico, ¿no? Que vaya un poquito más despacito aquí, ¿no? Aceptamos el hilo social y venga, vamos avanzando a ver qué tal. Nahuel, la cláusula pre-compra Lens va a terminar. Nahuel, retira la oferta. Vale, voy a volver a ponerla por 1,6. A ver si llega algo. Voy a mirar igual si tengo a lo mejor alguna cláusula que pueda vender y rascar algo de dinero por ahí también, ahora cuando pueda. Finalizan por ahí cesiones. Vale, a ver qué me llega. Me ha llegado una oferta, creo. 1,7, ¿eh? Vale. Finaliza la cesión de Dela. El contrato finaliza, tal. Muy bien. Muy bien. Ay. Vale, han realizado por aquí ofertas a jugadores. Maravilloso. Chris Furch se va. Muy bien. Beneficios hemos tenido. Vale. Fichajes. Cláusulas. Vale. Vender cláusula y cobrar 900.000. Sí. Vender cláusula y cobrar 169. Sí, estamos tibios. Vendemos cláusula y cobro 400.000. Sí. El Benedetto este vendemos 200.000. Sí. Es que saco por aquí 2 millones, tontamente, ¿sabes? André Franco. Comprar cláusula no. ¿Qué hablas? Vale. Este de aquí vendemos la cláusula, los Wolves también. De una. El Castanarás. Se vende. El tío este. 43 entran de loco. Lando. Eh... Sacamos más dinero. Mangala. Tú no veas, ¿no? Increíble. 1,5, chaval. La cláusula esa. ¿Pero qué dice? Juan Perea. Tremendo cantante. También. Fuera. Toma por culo. Vendemos. Toma. Vamos. Dame dinero. Vendemos cláusula. Vamos. 51.000. Este. Eh... Vendemos cláusula. 41.000. Vale. Economía. 20.000. Vamos. Ahí. Ya estaría, ¿no? A ver. Sí. Hago la mierda esta en 2023. Yo lo busco ya. Eh... Fabrizio. Fichaje. Pedir confirmación. Bueno. Ahí están todas las ventas del demonio. De las cláusulas. Apúntele bien. Ahora para que sea inconsistente. Madre mía. Cómo te gestiono el palanqueo, ¿eh? Enviamos curso intensivo. Le presentamos ahí con Buchmann. Ahora veremos a ver de qué va a jugar el tío este. Vale. Consistente y resuelto. Dios. ¡Dios! Espera. Es que no sea... Madre del amor bendito. Es Jesucristo, chaval. Vale ya 52 millones. Qué barbaridad, tío. A ver, carece un poquito de serenidad el colega. Pero yo creo que esto es central, tío. Esto es central, ¿eh? Esto es central, tío. Sí, sí. Sí, sí, la cláusula esa ya se quitará. Esto es central, ¿eh? Sí, hay que meterle... Hay que meterle eso. Defensa, central, defensa. Nosotros jugamos con toque, ¿no? Sí. Y a entrenar la adicional, último tercio. Ahí está. Que mejor hay un poquito en eso. Qué barbaridad, tío. Ah, que me la han puesto en el B o algo. ¿Cómo está la historia aquí? Fabrizio. Creo que por fin, por fin, después de 40 años, tenemos un digno cambio para Rualt, ¿eh? Este tío que era ambidiestro, ¿no? Débil pierna izquierda, muy fuerte con la derecha, razonable con la izquierda. ¡Dios, chaval! 20 años, ¿eh? ¡Dios, qué locura, chaval! Vale, nada, increíble. Vale, y ahí tenemos en principio al chaval por aquí. Ahora veremos a ver lo que se puede hacer con el otro, ¿no? Con el CSRAO este, ¿no? Vale, comienza negociaciones. Muy bien, nos quedamos económicamente con 3 kilos, que es la parte chunga. Y además me tengo que llevar esto para allá, para tenerlo todo bien. O sea, estamos con... Gastando actualmente 69. Compromiso de gastar 80. ¿Y por qué me pone que...? No sé. Igual por lo que viene ahora, ¿no? Entiendo, ¿no? Vamos a avanzar y a ver cómo se me queda todo, pero entiendo que la cesión del CSRAO a ver si se puede llevar a cabo con opción de compra futura o algo, ¿eh? Futuro fichaje del Bayern, ya les gustaría. Ese tiempo ya pasó, que vengan aquí fichando lo que quieran, ¿eh? Enviamos todos a cursos intensivos de alemán. Vamos a inscribirles en la plantilla. Fabricio, Perrone, Roningen, Enquetia. Y Dela. Y bueno, al Paulo este, ya que estamos también. Total, tengo 24.000 huecos. Me da lo mismo. Vale, vamos a darle la bienvenida a los chavales. Ahí estaría. Que se sientan ahí como en casa para mejorar la adaptabilidad a todo lo posible. Vale. Y en tema de posición, pues vamos a ello. Desarrollo. Delantero completo de ataque. Vamos con Roningen, que va a ser centrocampista. Todo terreno de apoyo. Vale. Y me quedaría Enquetia, que es delantero avanzado de ataque. Vale. Hablan de alerta. Muy bien. Oferta por Luis. Vienen a por Ulrich. 61 millones pagan, tío. El LATBACH, eh. Rechazo también la de Kiai. Y vienen por este hombre, por el Kramer, eh. A ver, Kramer no me importaría que se fuera, la verdad. Y sobre todo ahora viene traído Enquetia, eh. Así que creo que la voy a aceptar, eh. Voy a pedirles un millón. Uno a uno con tres y esta la acepto también. Que vaya donde quiera. Nada, tenemos un equipazo increíble, eh. A ver, con lo que ha llegado. ¡Dios! Ganamos, ganamos la liga este año, eh. Ganamos, ganamos. Dela va para acá. Perrone. No sé dónde ponerle. Es que no lo sé. Dios santo bendito, chaval. O sea... Enquetia. Veremos a ver qué hace con la Pantera. Veramos. Delantero de élite que hemos fichado. Bueno, a ver. Vamos con los porteros. Yusufu. Sanyan. Rual. Banda derecha para... Para el que tenemos que fichar. De momento voy a dejar a Jan Couto ahí. Y hago por la izquierda. Vale, centro el campo para... Perrone. Aster Branks. Y Ronningen. Luego tengo por ahí a Ulrich, que lo cambio por Franco. En la delantera meteríamos a... Enquetia y Bialek. Y Toni Kroos, como decimos, segundo cambio. Ferraresi se va a pirar. Pfeiffer se quedaría como central reserva. Paulo Fritschi. Fichaje. Ofrecerá equipos ya. Pero ¿cómo vales tanto, Paulo? Bueno, disfruta grandes partidos. A rascar con este hombre dinero, eh. Vale, Rody también... Ya estaría. Kramer se va a pirar. Y Slosek se puede quedar como reserva en la delantera. Que no me importará que vamos a quitarnos a Kramer, eh. Es que me da igual. Pues para lo que voy a sacar, ¿no? Dos millones... No, me lo guardo en principio, ¿no? Voy a plantear el equipo de rugby. Igual habría que vaciar un poquito, ¿no? Jan Couto rechaza al Palmeiras. Lo que nos faltaba. Contratos que van a terminar. Y a punto de acabar. Vale, a ver qué vendemos. A ver qué vendemos en un principio. Y en función de las ventas, jugamos haciendo una cosa u otra. Vale, están contentos por aquí. Muy bien. No han venido por ninguno de los que estamos intentando vender. También es porque el mercado recién se abre, ¿no? Voy a poner, sin especificar, al coleguita este. A ver qué me dan. Por si sale algo. Al final me interesa liberar sueldo. Voy a poder renovar lo que me interesa. Que si no, vamos a tener problemas. Este se va a pirar. Y es lo sé que en principio, como digo, no lo voy a vender. Y ya estaría. A ver si me llega algo por ahí, tío. Sentá que los de Ulrich es para pensárselo ni de lejos. Es Chetty. Ese chaval con nosotros hasta el final. Vale. Del tirón. Acepto todas. No hay ofertas por Rody. Voy a listarle como transferible. Vale. Y por aquí Dash Batch en principio ya puede caminar solo, yo creo, mi hombre. Pero que Dash Batch ya con quien le voy a poner. A ver, le voy a poner a Perrón al lado. Que es bastante decidido, ¿verdad? Un poco. O a Hedson que es profesional. Pero es que Dash Batch es bastante profesional. Que no, que no. Que Dash Batch ya va volando y Usufo es tonto. Así que no le sirve de nada la tutela, la verdad. Bueno, pues venga, avanzamos. Por lo menos ya nos hemos quitado uno de los tres. A ver qué más viene por aquí. Vale, tenemos noticias. Ofertas por aquí, creo, ¿no? A por Jan Couto. Prima Futura Opcional de 1,5. Nos pagan prácticamente todo el sueldo y nos dan dinero también. Vale, me parece bien. Vale, ok. Pues venga, vamos cerrando por ahí gestiones. Tengo que renovar también empleados a todo esto. ¿Qué pasa, David? Muy buenas. El entrenamiento de Perrón. Se lo he puesto, voy. Voy para ello, ¿eh? Vamos ahí. Castel se plantea acciones cuando finalice el contrato. Ruiz se plantea acciones. Me parece bien. La verdad que el año que viene lo suyo sería fichar a un buen portero ya de futuro, ¿no? Voy a decirle que no hay problema. Vale, me va a venir a... ¿Qué iba a hacer, tío? Que ahora no me acuerdo. Vale, sí. Lo de Perrón, ¿no? Perrón. Desarrollo. Este tío creo que todo campista. Es que es muy bueno de todo, tío. Interior mixto de apoyo. Vamos rotándole de lo que nos apetezca, básicamente, ¿no? Vale. Qué equipazo, chaval. Es que es una locura el equipo este, ¿eh? Madre de Dios, tío. El Pitbull. Bueno, se lo tendrá que ganar, Ansel. Poquito a poco, poquito a poco, ¿no? Bueno, ahí empezaría ya la pretemporada. Ferraresi dispuesto a irse, de locos. Vale, vamos a avanzar y vamos a ver cómo se me queda ahora el tema de la economía. La venta de Ferraresi y el paso de los días tras la llegada de los Juárez nuevos y eso, ¿no? Bueno, partido televisado, vale. Alta pronto y alta pronto. Ok. Revisión. Cohesión. Y compromiso. Vale. Revisión. Y aquí ya está. Es que, tío. Que le den por culo. Cohesión. Va a petar ese día, pero bueno. A morir. Vale. Economía. Vale. Un millón y algo tenemos, tío. Vamos a intentarlo, tío. Cserrado. Creo que era, ¿no? Aquí está. Hacer una oferta de cesión. Vale. Quieren el 100% por aquí. Luego sería un pago entre cuotas que sería si juega 8 millones. Frían futuro opcional de 34. Y puede jugar contra su copo de equipo y no puede finalizar. Y puede ser repescado obligatoriamente. Yo no lo veo mal, ¿eh, tío? Yo no lo veo mal del todo. La verdad, ¿eh? Nos saldría un poquito más caro, pero lo tendríamos ya. Porque la otra opción es el Julio este. Que es dos años más mayor. A ver, comparándolo con Cserrado. Julio gana en aereo, técnica, visión y velocidad. Pierde en físico y defensa. Igual en ataque. Sería un muy buen fichaje. Sería un fichaje espléndido de cara al futuro. O sea, en teoría te ponen a este como mejor. Aunque tiene siete contras. Afán competitivo. Bastante profesión lesionarse. Podría aprender el idioma. Lo primero que mira su interés. Por lo que podría llamarse un escenario. No tiene una gran capacidad de salto. Pero rinde con regularidad y tal. Y este tío. Quizá este es mejor, ¿no, tío? Muy interesada la cesión, ¿eh? El Julio. Vamos a por Julio, ¿o qué, tío? A ver, hacer una oferta de cesión. Este nos costaría 600.000 que se puede pagar. Llegaríamos a pagarle al final, si juega. 5.000.000 Una futura opcional de 20 kilos. ¿Qué dice? Es de loco, ¿no? Escúchame, por 20 millones. ¿Cómo la han bajado, no? Increíble, ¿no? Dale, Julio, ¿no? Dale, Julio, dale. Nada de loco, volando. Volando, Julio, ¿no? O sea, otro rollo. 20 kilos los pago, pero vamos. Con los ojos cerrados por el chaval ese, ¿eh? Que lo vale 100%, ¿eh? De una. Además no es mercenario como el otro. Que en cierta medida viene bien. Europa League. Bueno, tenía en cuenta las reacciones. Vale, muy bien. Hablamos de aquí. Reacción que buscaba. Demos todo lo que tenemos. Les parece bien. No voy a hacer promesas. El código les toca la moral como de costumbre. Pero dentro de lo normal, contento, ¿no? Plantilla, selección automática. Y preguntan por aquí. Muy bien. Dios, cerramos el fichaje de este hombre y tenemos un equipazo, tío. Luego la parte chunga. Es el tema de las renovaciones que Castells tiene pinta de que se nos va a pirar. Pero bueno, vamos a ver. Eso puede acabar variando también, ¿eh? Es el único así que me trae un poquito por la calle la amargura. Viéndolo un poco por aquí. En cuanto al tema de final. 2028. Serían estos de aquí, ¿no? Kramer que se pira. Paulo se pira. Rudy se pira. Patrick ya veremos. Rual sí que me interesaría dejarles. Lo sé también. Este se pira. Iago ya veremos. Y Antonio ya veremos. Bueno, tampoco son renovaciones muy, muy coñazo. La verdad, pueden esperar la mayoría. Así que en teoría tampoco me da mucho por culo, ¿no? Quizá la de Pfeiffer me interesa más porque como no va a jugar probablemente cuando vea que no juega ni un partido diga, tío, yo me quiero largar de aquí, ¿no? Pero tampoco vamos a sacarle mucha pasta. Así que plantea por decidirse. Vale, vamos para allá. Respondemos. Están todos seleccionados. Confirmamos. Y avanzamos, pues. Cesión retrasada. ¿Por qué, tío? Se requieren 4,7 millones. Joder. No llegamos, ¿no? Sí. Vale, se tiene que pirar a alguien más, ¿no? Se tiene que pirar Kramer. Vale, hacer una cosa, tío. Al Pfeiffer también lo voy a intentar vender. A ver si llega algo por el Pfeiffer, ¿eh? Y por Roudi, fichaje. Ofrecer equipos. Vale 3,7. Voy a ponerlo a... A 2 millones. Vale. Y por Fritzzi... Va 1,5. Vamos a ponerle a 1 millón. Kramer se va a pirar. Y es lo sé que estamos viendo a ver qué hacemos con él, ¿eh? Y el resto es importante. Yankoto se va a pirar en breve. Pfeiffer desea hablar de problemas sobre el futuro, tal. Debería pedir a Castells que lo arregle, aunque va a ser para nada esto. No es capaz de arreglarlo. Hablo con él. Bueno, se raya, ¿no? Lamentable, tío, que se raya, ¿no? A ver si lo puedo poner un poquito más barato, tío. Tengo que rascar como sea esos 3 millones, ¿eh? Perrone no va a ser suplente. Los centrobampistas van a jugar bastante, ¿eh? Acepto todas ellas. Se quiere la Olympic de Lyon, pues de una, tío. Rascamos por ahí ese dinero. Yankoto en principio se va a ir en breve. Y tenemos los 3 millones para traernos al carlero. No hay ofertas por Roudi. Voy a convencerle para que se busque la vida. Me parece bien. A ver si llega por ahí algo. A ver si lo puedo poner más bajo. A 1,4. Igual por 1,4 llega algo. Y ahora que encima está buscándose la vida, a ver si aparece algo por ahí, ¿no? Nada, si hacemos esto, tío. Limpiamos un poquito el plantel y tenemos un equipazo, ¿eh? Nada, estoy decepcionado. Ya está, se han rayado. Muy normal. Ah, que me importa poco, en realidad, ¿eh? Pfeiffer se va a pirar y en cuanto se pide se les va a arreglar toda la tontería que tienen encima, así que. No hay ofertas por Roudi. Bueno, pues ya llegarán. Tampoco voy a bajarle más de la cuenta, ¿no? Kramer se va a pirar. Perfecto. Nos dan 1,3. Fichan por ahí a Kramer, 4 millones, ¿eh? En teoría, ya tengo la pasta necesaria. Jan Couto se pida. Perfecto. Venga, pues ahí también liberamos salario. Maravilloso. Economía, 4 millones y liberado el salario. Magnífico. Bueno, vengo aquí a fichajes. Fichaje. Retirar oferta de fichaje. ¿No puede llevar a cabo la confirmación? Bueno, pues tengo que esperar a que se lleve, a que me la pongan, ¿no? Habrá que esperar una semana en principio, ¿no? Vienen a por el Wilker este, que voy a aceptar todas ellas, que es malísimo del filial. Ya puedo elogiar y criticar, así que familia. Bueno, lo que queda es cerrar el fichaje de julio. Terminar de vender a Pfeiffer, que va a salir en 0, y a Roudi, junto a Paulo también. Y nos quedaríamos con el tercer portero y es Losek ahí, que me parece que está bien tener ahí un reserva para los delanteros, además de los suplentes, y tenemos un equipo que va a dar una guerra este año que no tiene sentido, ¿eh? Castells tiene pinta de que va a ser su último año, pero con 35 años creo que no se le puede sacar más rentabilidad por haber venido por 1,7 millones. Ya pensaremos en un futuro portero también para lo que venga. Igual la vuelta de Seimen, no creo, estándar en el Bayern. Pero en cualquier caso este equipo va a dar mucha, mucha caña. Me hubiera gustado haber hecho la pretemporada y debutar en Liga, pero joder, está visto que no. Y al final sí que vamos a competir en Champions en las rondas previas. Ojito, y también el debut en la Copa. Like, comentario, muchas por la poe. Y nos vemos en la próxima Seimen en Twitter. Chao.